Bueno, ¿cuántos secretos nos develará Alejandro Baniencos, director del documental Escuela Trasumante? Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo fue la decisión de hacer un documental de una escuela trasumante? Bien, todo nace de la lectura de un libro, de Guillermo Sacomano, el libro es un maestro. Bueno, terminé de leerlo y dije, acá hay una película, acá hay un documental, acá hay una peli, así que corrimos rápidamente al encuentro de Guillermo y después al encuentro del Nano Balbo, que es el protagonista, digamos, de la película. Fui con mi productor, Víctor Cruz, viajamos a Neuquén. Tuvimos una larga charla con el Nano Balbo y en un momento el Nano me comenta la posibilidad también de ir a visitar la escuela, la escuela donde él comienza, o la comunidad donde él comienza después de su largo exilio, digamos, forzado, comienza su tarea como laburando con alfabetización de adultos. Y entonces, bueno, viajamos a la escuela y ahí la película empieza a tomar otro rumbo y comienza a ser el eje principal. El día que yo conozco la historia de la escuela trasumante, me parece que el eje principal está puesto ahí en la película y ya no tanto el Nano Balbo, aunque el Nano Balbo, como recién vimos, forma parte de la película, pero me parecía que el eje estaba sobre la escuela trasumante. Creo que siempre hablamos de merecimientos, no me gusta hablar de merecimientos, pero creo que la escuela trasumante merecía tener una película, así que ahí rápidamente corrimos a hacer el documental. Sí, por la originalidad de ese proyecto y en esa zona. ¿Y cuáles fueron, contanos también, qué tiempos abarcó y cuáles fueron los obstáculos, dificultades, si las hubo? El tiempo nos llevó cuatro años. Poder hacer este documental nos llevó cuatro años y es un tiempo realmente ganado. No hay tiempos perdidos. Para llegar a la gente, para poder transformar a esta idea de la escuela trasumante en una película, necesitábamos contar con la colaboración de la gente de la escuela, que quizás fue lo más fácil para nosotros, porque vengo trabajando hace un tiempo con la escuela. Sí, estamos viendo, bueno, el paisaje realmente es muy bello y a la vez de una soledad. Sí, hay algo raro que nos pase y que me sigue pasando ahora cuando veo las imágenes y cuando voy a la escuela. Uno se acostumbra a decir como estas cosas, como, bueno, una escuela en el medio de la nada, y yo creo que es una escuela en el medio de un montón de cosas. Digo, pasan muchísimas cosas, ¿no? Y esos lugares que aparentan que hay una soledad, hay mucho silencio, y me parece que esos silencios también nosotros queríamos de alguna forma representarlos en la escuela, y silencios que también nos dicen mucho, los cuerpos hablan, y hacia ahí fuimos. Pero mucha distancia de pronto entre una casa y otra. Sí, 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 geográficamente, digamos, es un lugar, por lo menos para los que vivimos, los porteños, digamos, más allá de que viajo comúnmente por el interior, por cuestiones de trabajo, es un lugar ajeno, digamos, a lo que uno está acostumbrado. Pero me parece que esa ajenidad intentamos poder zanjarla con los años que estuvimos ahí filmando, insisto, por cuatro años. Ahora, no son pocos. ¿Esto tuvo que ver con temas de presupuesto o con algo que vos insinuabas al comienzo, que es empezar a hacer también un vínculo de confianza con la gente? Y aquí el vínculo de confianza fue lo más importante. En la escuela entramos rápido, con los docentes entramos rápido, porque manejamos códigos comunes. Con la comunidad fue más complejo, pero a la vez fue más apasionante, porque queríamos contar la historia no solo de la escuela transhumante y su parte histórica, si se quiere, sino queríamos contar el presente de la escuela. A nosotros nos parecía que la escuela era una metáfora de un modelo, de un caso, como recién decía Graciela Frigerio, para poder pensarlo más allá de la escuela transhumante. Esta idea de una escuela que se acomoda a los procesos de la comunidad. Y desde ahí queríamos trabajarlo. Y para eso queríamos trabajar también con el presente y poder entrar en confianza con la gente lleva tiempo, en cualquier lugar del mundo, y aquí también. Y creo que lo hemos logrado. Cuando yo la veía pensaba, ¿y vos dónde vivías mientras tanto? Pensaba en las temperaturas, ¿cómo fue la logística? La logística tiene que ver con la pasión que uno le pone a estas cosas. Entonces, cualquier impedimento, la verdad, que pasa a ser... Se atraviesa. Se atraviesa y realmente viviendo como bien vive la gente ahí, también creo que uno no puede quejarse de absolutamente nada. Uno aprende también a no quejarse. Más allá de que la queja a veces sale porque son muchas horas de rodaje, porque como bien decís, el tiempo no siempre acompaña, pero uno aprende a no quejarse. Estas comunidades viven en situaciones súper desfavorables. Más allá de que la escuela es un lugar muy favorable para ellos y eso lo quisimos dejar remarcado, con lo cual uno aprende a no quejarse. Y son experiencias maravillosas que solamente nos da la posibilidad de poder entrar al cine. El cine, la posibilidad de hacer un documental, nos da la posibilidad de ingresar en ese mundo que de otra forma jamás podríamos ingresar. Fuimos al encuentro de Osvaldo Zipoloni, ese perito en Antropología Aplicada, y quisimos saber cómo impactó en él este documental, desde los contenidos, desde las emociones. Esto nos dijo. Hay como tres cuestiones que me impactaron mucho. que una es, de alguna manera, la construcción de la pedagogía en función a la realidad que el maestro Nano Balbo plantea en el viaje hacia la comunidad, donde él cuenta con qué concepción llegó a la comunidad, con qué se encontró y cómo tuvo que volver todo a revisar y empezar de cero a partir de las expectativas de la población, de lo que ellos esperaban de un maestro, y cómo eso en él generó toda una resignificación de su concepción de la pedagogía crítica, etc., a partir de escuchar y de dialogar con las expectativas de la comunidad y responder a ellas, digamos. En otra cuestión que me pareció muy relevante tiene que ver con el compromiso de los docentes como el director, que después de 28 años de estar ahí, también revirtió una situación. Son procesos complejos, largos, que requieren paciencia, escucha, mucho tiempo y mucho compromiso, de una escuela que durante 70 años no había tenido un solo egresado a comenzar a tenerlos. Y, sobre todo, cuando en la escuela de la veranada la directora de la escuela es de la comunidad. Ahí hay todo un proceso de muchos años de participación y de formación para que los jóvenes de la comunidad no solo egresen, sino que también puedan formarse como docentes y llegar a ser los directores de la propia escuela. Ahí me parece que hay como tres cuestiones relevantes, además de lo bien que en el documental se plantea el contexto y el viento, la transhumancia, la crianza de las cabras, de las ovejas, cómo la cultura de la comunidad envuelve a la escuela y cómo en el documental se plasma ese vínculo y cómo transforma la vida de la comunidad y de la escuela y de los docentes. Bueno, es muy cierta la transformación y tiene que ver con la escuela, justamente, con algo que una escuela tiene que lograr, transformación en los alumnos, en la comunidad, en su conjunto. Hay escenas también que muestran que algunas cuestiones son iguales en cualquier lugar, ¿no? En escuelas urbanas, en escuelas rurales, en el norte, en el sur. Hay ritos, ¿no? Por ejemplo, pensaba esa escena donde la mamá con tanto esmero peina a una nena porque va a la escuela. ¿Participaste de muchas situaciones cotidianas? Sí, me encanta que cites esa escena porque es una escena que yo le tengo mucho cariño especial. Algunos también a veces terminan como enamorándose de ciertas escenas que se dan en la película, que se dan en lo natural, que después uno claramente las elige con una decisión absolutamente subjetiva para el montaje final. Y esa es una escena que podría parecer, digamos, como menor. Igual la pones en primer plano. Y me encanta que pase eso, por eso me encanta poder dialogar y tener diálogo sobre la gente que vio la película. Porque me parece que es una escena de mucho cuidado. Me parece que en esa imagen claramente hay una cosa que ahí está muy presente, que es el cuidado de esa familia por esas nenas. Y el respeto por la escuela. Y el respeto por la escuela, la idea de peinar a una hija antes de ir a una escuela, me parece que es uno de esos actos maravillosos que acá se da. Que acá se da a menudo y que aparecía en las trenzas de las nenas. Más allá de que uno hay ciertas circunstancias, uno no va a contar, digamos, ciertas cosas que se hagan en el rodaje. Pero hay ciertas circunstancias que uno obliga a que sucedan, pero siempre y cuando esas cosas existan, porque si no salen mal. Y las trenzas de esas nenas a mí me llamaron la atención desde el primer día que las vi. Que las vi en la escuela. Yo vi unas nenas con unas trenzas muy pronunciadas y dije, acá hay mucho cuidado. Acá hay alguien que las peina y alguien que las cuida. Y me parecía que esta madre tenía estos condimentos y por eso me parece que resaltar esa escena me parece súper importante. Claro. Y además porque esa nena tenía ese día algo importante que era ir a la escuela. Tal cual. Un redondeo final, más allá de que te incorporás después a la última parte del programa. ¿Qué relación hay entre las expectativas, lo que vos te imaginabas y con lo que te encontraste después viviendo o estando o yendo y viniendo nada más y nada menos que cuatro años? Es difícil porque me siguen pasando cosas. Me siguen pasando cosas con el tiempo. Cada vez que uno vuelve a revisitar la película y a pensar en los procesos que estuvo tanto tiempo, a uno le siguen pasando cosas, uno sigue en contacto con cierta gente de la comunidad también, con ciertas expectativas que también teníamos a partir de la película que era, nosotros creemos que la película también debe, entre comillas, servir para que ellos puedan vivir mejor, para que la escuela esté mejor, para que tengan un nuevo edificio como lo deben tener, para un montón de cosas que todavía no se han logrado y entonces a uno le queda como una cierta sensación a veces de agridulce. Nos queda la sensación realmente de mucho reconocimiento, nos va muy bien con el sector docente para lo que nosotros pensamos, la película nosotros la pensamos, más allá de que uno piensa siempre en un público general, uno siempre pensaba, bueno, ¿qué le va a pasar a los docentes cuando ven esta película? Bueno, muchos docentes no la vieron. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, hay varias formas. Una de las más fáciles es entrar a la plataforma cine.ar, que es www.cine.ar, y ahí pueden ver la película, creo que tiene un costo de 30 pesos, que es lo mismo que costaría, digamos, ir al cine, la película ya estuvo en cartel tres semanas, le fue bastante bien y ahora sigue por cine.ar, y también está la posibilidad de verla en el interior, seguramente empezaremos a viajar más adelante en algunas salas del interior, y también hay otra posibilidad que es entrar a la página de la productora, que es www.16m.films.com, que ahí aparecen también un montón de cosas, y esto lo digo para los docentes, que no solo tienen que ver con la película, sino que son los denominados extras. Aquellas cosas que en la película no están, porque hemos grabado más de 100 horas. Porque siempre hay algo que se descarta. Hemos grabado más de 100 horas. Tenemos entrevistas con el Nando Balbo, tenemos cosas que han pasado en la comunidad, que esas las pueden ver directamente de la página, y es un material pedagógico que nos parece que está bueno para que lo puedan compartir. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos con Alejandro Baniencos, Graciela Favilli y Graciela Frigerio. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros.